En septiembre de 1999, una serie de atentados con bombas acudieron la ciudad de Moscú y otras ciudades rusas. El primer ataque ocurrió el 4 de septiembre, cuando una bomba explotó en un edificio de departamentos de Buzhansk, Dagestán. El segundo ataque ruso tuvo lugar el 9 de septiembre, cuando una explosión destruyó un edificio de departamentos en la ciudad de Moscú, matando a 94 personas e hiriendo a más de 200. Dos días después, el 11 de septiembre, otro edificio de departamentos en Moscú fue destruido por una bomba. Esta vez, el número de muertos ascendió a 118 y hubo más de 200 heridos. Los ataques con bombas continuaron en las siguientes semanas en varias ciudades de Rusia. En el mes de 1999, la tasa de aprobación del primer presidente Yeltsin fue de 2%. No hubo ninguna oportunidad de que Putin, quien fue designado por Yeltsin como su sucesor, pudiera ser el próximo presidente russo. Las bombas de bombas cambiaron todo. Se ha dicho después de que esos edificios se subieron, que ahora vivimos en un país completamente diferente. Alexander Lividenko era por entonces un oficial de seguridad del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que fue asignado a la investigación de los atentados. El gobierno ruso acusó a los separatistas chechenos de estar detrás de los ataques, pero Lividenko comenzó a sospechar que la versión oficial del gobierno ruso sobre la responsabilidad de los separatistas chechenos era falsa. Él creía que los ataques fueron, en realidad, una operación de bandera falsa, realizada por las fuerzas rusas para justificar la guerra en Chechenya y fortalecer el poder del gobierno. Los ataques de bombas, los ataques de bombas, Lidvidenko se atrevió a hablar públicamente sobre sus sospechas y fue detenido en 1999. Sin embargo, fue liberado después de tres meses en prisión, en parte debido a la presión internacional y la intervención de Amnistía Internacional. En octubre de ese año, Rusia lanzó una nueva campaña militar en Chechenya, la segunda en menos de una década. Boris Yeltsin, el entonces presidente ruso, estaba luchando con problemas de salud y cada vez era más impopular entre la población rusa. En diciembre de 1999, renunció y nombró a Vladimir Putin, por entonces jefe del servicio de seguridad en el país y líder de la guerra contra los chechenos, como su sucesor. Putin came forward as the savior of the country. He was put in charge of a war in Chechnya. The bombings were blamed on Chechens without any evidence whatsoever. And as a result of the successful prosecution of that war, against all odds, he was elected the next Russian president. The apartment bombings appear to be the keystone of a plot to confuse Russian public opinion, to create terror, to distract the Russian public, to redirect their anger away from the corruption that had flourished under Yeltsin and toward the Chechens, who had had for a number of years a semi-independent government in Chechnya. And in that way create the conditions for the Russian people to vote in what they absolutely consciously did not want, which was a successor to Yeltsin, who would protect Yeltsin. There was an enormous amount of material in the Russian newspaper Novaya Gazeta, which pointed to the possibility and in fact the likelihood that the authorities themselves blew up those buildings. You had to be deaf, dumb and blind not to see what was going on. La guerra en Chechnya siguió bajo el mando de Putin y se caracterizó por abusos de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y torturas. A pesar de la brutalidad de la guerra, Putin ganó popularidad en Rusia al presentarse como un líder fuerte y capaz de mantener el orden. En el año 2000, Litvinenko huyó a Inglaterra y solicitó asilo político. Desde allí siguió denunciando la corrupción y los abusos de poder del gobierno ruso. Se convirtió en un crítico de Putin y acusó al gobierno ruso de estar detrás del asesinato de una periodista. El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko fue envenenado con Polonio 210. Murió tres semanas después, convirtiéndose en la primera víctima conocida de asesinato por radiación en la historia. El legado de los ataques con bombas a Moscú y la guerra en Chechnya sigue siendo objeto de debate en Rusia y en todo el mundo. Algunos argumentan que la respuesta militar rusa fue desproporcionada y solo exacerbó la situación. Otros sostienen que la acción militar era necesaria para evitar la desintegración del país y garantizar la seguridad nacional. Los atentados con bomba en Moscú en 1999 fueron un punto de inflexión en la historia moderna de Rusia. La respuesta militar del gobierno ruso y el nombramiento de Putin como presidente cambiaron el rumbo del país y tuvieron consecuencias que todavía se sienten hoy en día. Gracias por ver el video.